Hola mis amores, espero que todos estén sumamente bien, gracias por darle play a este video. En el día de hoy les voy a enseñar que llevo en mi bulto del hospital para traer al mundo a mi bebecito Sebastián. Tengo hoy 37 semanas, lo que significa que en 3 semanas o menos el baby va a estar aquí. Solo voy a estar enseñando lo que tengo en mi maleta. Lo primero que les quiero decir y darles un consejo es que hagan una lista. Se les va a facilitar la vida un montón, créanme. Yo les voy a dejar mi lista, les voy a enseñar obviamente todo lo que voy a llevar, pero les voy a dejar también mi lista en la canita de información. Si les quieren dar screenshot, pues les voy a dar screenshot y puedas hacer tu maleta también. Voy a comenzar con lo más básico. Yo por lo menos tengo una idea de que era lo que me tenía que llevar porque aparte de que he visitado Pinterest mil veces, tengo muchas amigas que tienen bebés, o sea, bien pequeños, que hace poco tuvieron hijos y también les pregunté a ustedes, mis seguidores, en Instagram y pues me ayudaron un montón. Que by the way, si no me sigues en Instagram, sígueme por allá, es donde más activa estoy, créanme. So, nada, voy a comenzar con lo básico, que serían las pijamas. Bueno, yo soy una exagerada. Me dijeron que me llevara dos nada más, pero creo que me voy a llevar tres. Dos batas abiertas al frente, que son esta que está aquí. No las voy a abrir porque ya está todo dobladito y qué sé yo, pero estas fueron las que utilicé cuando me hice mi operación bariátrica. So, esto es pues una batita normal de la que tiene botones al frente, porque obviamente pues es más fácil para quitar y poner con los botones. Entonces, la otra también casualmente es verdecita, bien chulita. Y sí, me hago que abrirlas así. Bien chulita, con unos princitos. Me tienen que quedar bastante grandes, estoy casi segura. Esto es 3X, pero whatever. Esas son las que me voy a llevar. Me voy a llevar dos abiertas al frente y me voy a llevar una de camisa y pantalón. Muchas personas me dicen que no me lleve de camisa y pantalón porque uno no sabe si después al final lo que más es necesaria, que para qué, pero yo pues para el horario de visita, cuando vengan a ver al baby, pues me gustaría y me sentiría mucho más cómoda con camisa y pantalón porque las batas son como que bastante cortas. So, nada, mi abuela, chulita, me regaló dos batas de camisa y pantalón. Se las voy a enseñar. No sé cuál de las dos me voy a llevar, pero se las voy a enseñar como quiera porque están bien chulas. Me las acabo de traer ahorita, literalmente. Es esta, su pantaloncito. O sea, miren el prín como tal. El pantaloncito y la camisa, que también son como que grandecitas. Son dos X. Y esta es la que creo que me voy a llevar porque es la más que me encanta. Miren qué bello este print. ¿Ven ustedes? Yo soy así como tita print. Miren qué bello ese print de esa pijama. Las dos son de pantalón y camisa. So, me voy a llevar una de esas. Otra que me voy a estar llevando es una frisa caliente. También me la llevé para mi operación barriátrica. Fue esta la que me llevé, que es esta frisa. Yo la amo. Esta frisa, casualmente, también me la regaló abuela. Hace mucho tiempo y de verdad que yo la he utilizado un montón y me la voy a llevar porque la amo. Importante que te lleves una toalla. Yo me voy a llevar una ahí bien fancy. De pink. Porque no sé si los hospitales dan toallas. No, yo creo que no. Yo me creo que es un hotel. Pero, obviamente, pues me gustaría llevar la mía. Entonces, este, me voy a estar llevando un paquetito de panties nuevos. Que ya lo tengo puesto en mi, pues ahí en mi bultito. Aquí hay seis panties. Y me voy a llevar por lo menos tres o cuatro, porque soy una exagerada. Este, de los míos ya, pero quiero llevarme, quise comprarme como que panties nuevos para el hospital. Este, también, me voy a llevar estas chancletas que están aquí. Entonces, re bien. Que es como que pantuflas. Pero a mí no me gustan las pantuflas, pantuflas, porque yo siento que como que me puedo reparar. Y estas son de Walmart. Son como de cinco dólares y tienen un buen agarre. Son de la marca Joe Boxer. Miren qué linda. Cuando yo me operé, también me puse unas como estas, pero eran rosadas y no eran cruzadas. Era simplemente aquí al frente del pelito como tal. Pero me gustaron un montón. Este, estas son las que me voy a estar llevando. Adicional a esas, me voy a estar llevando unas flip-flops para dentro del baño. Yo no me voy a bañar en esa bañera donde se han bañado 20 mil millones de personas. Este, así como que poner mis pies, no se me da asco. So, me voy a llevar unas flip-flops que, nada, les voy a explicar cómo voy a hacer eso más adelante. Pero nada, las flip-flops y, este, también un brasier de lactancia. Voy a llevarme dos. Aquí tengo uno, porque el otro no está aquí, pero está este y uno en negro. Este, costó solamente $9.88 en Walmart. Y yo encuentro que esto está súper brutal. ¿Por qué? Porque miren cómo es al frente. Es simplemente un clic y ya tienes como que todo el seno por fuera para que le pueda dar comidita al bebé. Esto me pareció súper, súper interesante. Se ve bien grande, pero es 2X. Si no me equivoco. Déjenme ver, déjenme ver. Si es 2X. 2X. Entonces está este gris y uno negro. Eso es la parte de la ropa como tal. Eso es lo que me voy a estar llevando de ropa. También aquí en el fondo está esto que está aquí. Que es un letter board. Ya saben para qué, me imagino. Para tirarle fotitos a mi bebé. Porque obviamente yo quiero tirarle unas fotitos así bien chulas con su nombre. Cuánto pesó el día que nació y todo eso. Y me lo voy a llevar en mi maleta porque es grande. Por eso fue que les dije que no la voy a alzar porque pesa un poco. Pero tiene ruedas, así que tranquilo. No es que voy a hacer esfuerzo. Y en el bolsillo de afuera es que tengo todas las cositas de higiene personal. Que para mí son bien importantes de llevarme. Me voy a llevar toallas sanitarias de maternidad. Estas son de la marca Nosotras. Las puse aquí como que para que se me haga un poquito más cómodo guardarlas en el bulto. Pero estas toallas sanitarias son un éxito. Y me dicen que voy a necesitar un montón. Yo compré otro paquete. No estoy segura si echarlo aquí de una vez o llevarme estas alante. Y si necesito más decirle a mami como que. Mira mami cuando le eches comida a Atenea tráeme otro paquete. Pero por lo menos aquí me llevé uno de los paquetes de toallas sanitarias. Me llevé un cepillo para el cabello. Me llevé un paquete de estos son. Ay. Pads de maternidad. Siempre lo dije. Se me olvida. Estos son los pads de maternidad. Los que tú te pones en el seno cuando vas a lactar. O cuando no estás lactando. Para que no se te llene como que el seno de leche. Algo así. Se firmarizan. Me dijeron que me llevé eso. Y yo me lo llevo. Entonces pues un cepillo de dientes. Compré uno nuevo. Yo sí así bien. Compré uno nuevo y compré una pastita pequeña. Bueno no es ni tan pequeña. Una pasta bastante pequeña nueva. Esto es súper importante. Este. Aquí también me llevé. En este paquetito. Pues mi desodorante. Que les cuento. Que este es el que yo utilizo. Este de Degree. En el olor. Sexy Intrigue. Me encanta. Lo llevo utilizando un montón de tiempo. Pero créanme. Cuando yo les digo un montón de tiempo. Me llevé aquí. Antiliners. Por si acaso. Este. Me llevé. Shampoo. Acondicionador. Que fueron los mismos que me llevé para la operación. Literalmente. Aquí. Me llevé también. De Dove. Jabón. No me quería llevar jabón de barra. Porque no. Se me hace más. Como que más. Higiénico. Llevarme de este. Y también me llevé. Una cremita. Pequeña. Bastante pequeña. También me voy a estar llevando. De Eloi Curvy Boutique. Estas. Este. Gomitas del cabello. Que me dieron en el Sub Style Expo. Este. Me las voy a estar llevando. Están súper lindas. Y bueno. Con el pelo suelto. Y toda la cosa. Y una bolsa. Van a decir. Para que ella quiere una bolsa. Y nadie me lo dijo. Yo no lo puedo creer. Yo no puedo entender. Porque nadie me dijo una bolsa. Yo por ejemplo. Tengo esta costumbre. De siempre. Que yo me voy de vacaciones. Yo me voy para donde sea que yo me vaya. Y yo siempre me llevo una bolsa. Grande. Para la ropa sucia. No me gusta mezclar la ropa sucia. Con la ropa limpia. Ni dejar la ropa sucia. En una esquina. So. Me llevé. Mi bolsita. Para la ropa sucia. Para mí. Eso es muy importante. Y básicamente. De mis cosas como tal. Eso sería. Todo. Lo que tengo aquí. Yo tengo. No se rían. Pero. Encima. Literalmente. De mi bulto. Yo tengo una. Un papelito. Que dice. También. Que no lo tengo aquí. Pero. Lo voy a echar en mi bulto. Es un outfit. Para salir del hospital. No lo he puesto. Porque no estaba segura. Que ponerme. Si un trajecito. Si esto. Lo otro. La mayoría de mi ropa. Me queda súper grande. So. Eso es un struggle. Que estoy. Teniendo ahora mismo. Pero. Este. Creo que ya sé. Cuál es el traje que voy a echar. So. Voy a echar un traje. Y una chancleta. O sea. Una sandalia. Que no utilice mucho. Cuestión de tenerla ya en el bulto. Y que no tenga que. Echarlas. A última hora. Como estas cositas que tengo. O sea. Básicamente. Eso es lo que hay en mi maleta. Entonces. Encima de mi maleta. Tengo un papel. Que dice. Cargador. Maquillaje. Flip flops. Porque. Que no me compro una flip flops nueva. Para el hospital y botarlas. So. Voy a usar las que siempre uso. Cuando yo. Siente esos dolores. De que yo me voy. De parto. Yo lo que voy a hacer. Rapidito. Es coger. Mi cargador. Desconectarlo. Mis flip flops. Mis maquillajes. Los hechos en mi bulto. Y nos fuimos. So. Básicamente. Eso es lo que tengo. Otra cosita. Que me voy a llevar. Por supuesto. Es mi almohada de lactancia. Miren que chulita. Ay. Me caigo. Digo. Se cae. Mi almohada de lactancia. Que me dicen que es bien importante. Que me la lleve para el hospital. Porque son las primeras veces. Que voy a lactar. Al bebé. Y. Tengo. Un bultito. Para el baby. Pero. No sé. Como que. No sé si enseñarlo. Me queda lejos. Pero les voy a decir. Y se los voy a escribir también. En la cajita de información. Lo que me voy a llevar. Me voy a llevar. Una frisita caliente. Un cepillito. Para el pelo. Dos gorritos. Dos kimonitos. Dos guantecitos. Unas mediacitas. Shops. Bampers. Y una frisita. Dos frisitas. Me llevé. Dos frisitas. ¿Cómo se dice? Ay. Que son como frisas. Pero no son calientes. Y. Para los gasesitos. Para sacarle los gases. Básicamente. Eso es lo que me voy a estar llevando. Del bebé. Lo que pasa es que les quiero hacer un video. Como que. Mi. Mi diaper bag. Si les interesa ese video. De que llevo en mi diaper bag. Que ya lo preparé. Porque es que yo estoy bien bombeada. Este. Me lo pueden comentar en la cajita de comentarios. Si piensas que dejé algo. O que me estoy llevando algo de más. Que no me debo llevar. Me lo puedes comentar en la cajita de comentarios. Nuevamente. Y nada mis amores. Espero que les haya gustado este video. Quiero disculparme por el audio. Me imagino que se va a escuchar un poquito raro. Pero con estas calores que hace en Puerto Rico. Yo no puedo apagar ese aire para grabar el video. So nada. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dar like. Compartir con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Los amo un montón. Los amo un montón.